Y el cuerpo de una persona fue hallada cerca de una vereda en la vía Checa-Chiquintad, sector de San Andrés, en la provincia de Azuay. Se presume que el cadáver encontrado sería de un reconocido médico que laboraba en una institución de salud de la capital azuaya. Dos jóvenes que transitaban por la vereda del sector San Andrés de la vía Checa-Chiquintad, de la provincia de Azuay, descubrieron el cuerpo de una persona que se encontraba tirado en el suelo, envuelto en una sábana. Una vez que se aseguraron de lo visto, dieron aviso a sus familiares y estos inmediatamente llamaron al 911 para comunicarlos lo descubierto. Conocido del hecho, miembros de la policía del lugar, así como de criminalística, llegaron al lugar para las diligencias de rigor, mismas que fueron realizadas en medio de la preocupación ciudadana. Y aquí las unidades de criminalística y la dinasez, en compañía de la fiscal, para hacer las investigaciones correspondientes y determinar el suceso exactamente. La autoridad manifestó que se realizarán las investigaciones sobre este hecho criminal. Dinasez y criminalística fueron ya al centro forense y ahí vamos a determinar todo lo pertinente. Las jóvenes expresaron que la tela que cubría el cuerpo estaba llena de sangre. Envuelto en una sábana y con sangre, bastante sangre por parte del pecho. A últimos minutos se dio a conocer que el cadáver sería de un conocido médico que laboraba en una institución de salud de la urbe Azuaya y que estaba desaparecido. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Gracias.